Yo tengo que congratularme de, primero, a título personal, el impacto que me produjo el poder ver a niños por la calle, que es una gran satisfacción volver a ver esas calles con algunos de nuestros niños, pero también es cierto que tenemos que mantener un cuidado especial porque es lo que no podemos dar un paso atrás. Y igual que estoy encantado de haber visto a todos los niños con sus padres paseando por la calle, también es cierto que en algunos casos se pudo generar cierta preocupación por algunos comportamientos de algunos grupos. Lo difícil lo vamos a hacer ahora. Hasta hace unos días lo que estábamos haciendo era lo duro pero fácil. Ahora es cuando cada uno tiene que demostrar la responsabilidad personal, la responsabilidad individual o la responsabilidad familiar para garantizar que esa apertura progresiva que vamos a ir teniendo no se convierte en un riesgo para la población. Hemos pasado por momentos muy duros. Hemos tenido un sistema sanitario muy cerca de su límite de capacidad y en algunos casos se ha llegado incluso a superar en algunos puntos. Yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que no podemos volver a ponernos en una situación parecida y que esto ahora depende de todos. Yo creo que tenemos que entender que el impacto que esto puede tener en la epidemia, en la mortalidad de nuestros conciudadanos y sobre todo de las personas mayores puede generar situaciones en las que ese paso atrás sea mucho más duro que lo que hemos vivido hasta ahora. Desde mi punto de vista las cosas se están haciendo bien, pero también desde mi punto de vista creo que todavía hay que hacer un esfuerzo por garantizar la corresponsabilidad de todos en la implementación de estas medidas. El problema es que las siguientes que se vayan a ir aplicando para facilitar la vida a las personas dependerán mucho de los indicadores epidemiológicos que vayamos viendo, de la evolución de la epidemia. Si la evolución de la epidemia con las medidas que se están haciendo no va como debe porque no se respetan correctamente todas las indicaciones, obviamente esa fase de transición llegará más tarde o será mucho más lenta de lo que a todos nos gustaría. No sé si llamarlos incívicos o insolidarios, pero desde luego prudentes, desde luego que no son. Gracias. 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 Gracias.